Hola, hola mi querido Virgo y bienvenido una vez más a mi canal. Como siempre, gracias por estar aquí cariño, gracias por todo tu apoyo, gracias por todos tus comentarios, gracias por todo el amor que me brindas cada semana, gracias de corazón. Hoy vamos a tener para ti, esta lectura va a ser de forma semanal y fíjate que va a ser para esta semana de adicción de gracias, semana bella, especial, fabulosa, que me encanta, semana de dar gracias por todo lo que tenemos. Y bueno, recuerda que es de forma general, puede que te resuene, puede que no, si no te resuena, simplemente déjala ir al universo, pero si te gusta y te resuena, por supuesto que le puedes dar like, dedito arriba, compártela, compártela con tus amistades, así ayudas a la gitana también a crecer el canal. También recuerda que me puedes dejar tus comentarios, si eres nueva o nuevo en el canal o estás aquí para ver la lectura de tu persona especial, pues primero que nada, hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido, gracias por estar aquí y si te gusta el video y no te quieres perder el próximo, pues todo lo que tienes que hacer es activar la campanita acá abajo y así te van a llegar mis próximos videos que son de forma semanal y gratuitas, así que, ¿qué más quieres, Virgo? Vamos a ver, vamos a comenzar contigo y vamos a ver cuál va a ser el mensaje que te envían tus arcángeles a través de este oráculo, ¿qué hizo? Envíame tus maravillosas energías y vamos a comenzar. Virgo te dice, clarividencia, el arcaje raciel, yo ayudo a que tu visión espiritual despierte totalmente para que puedas ver con claridad el amor celestial, ¿ok? Siento que vas a tener una conexión divina extraordinaria, así que va a ser una semana muy bonita para que tengas esa conexión y esa conexión va a venir a través de el arcángel raciel, para ti, Virgo, así que ahí lo tienes. Vamos a darte otro consejito y vamos a ver qué mensajes te envían tus guías a través del oráculo. Siento que vas a tener una semana de mucha conexión a nivel espiritual, Virgo, muy bonito. Ábrete a todo lo espiritual esta semana que es muy linda, una semana bella. Vamos a ver cuál es tu mensaje y envíame tus maravillosas energías. Ok, vamos a ver cuál es tu mensaje. Mensaje para Virgo dice, proyecto empresarial Virgo. Dice, Virgo, confía y emprende. Una nueva idea de negocios o una nueva oportunidad laboral. Ok, así que viene a tu vida algo nuevo totalmente. Te está diciendo que creas en ti, confía y ve con todo, porque esa idea de negocios o esa oportunidad laboral que llega a tu vida viene completamente a tu favor. Así que ahí lo tienes. Vamos a ver en el amor qué mensajes te envían los ángeles del amor para ti, Virgo. Vamos a ver. Ok, vamos a ver acá. Mensaje de los ángeles del amor para Virgo. Virgo, envíame tus maravillosas energías. Y vamos a sacarte una carta. Una carta. Vamos a ver cuál es tu mensaje. Y dice que, Virgo, seguro que es ella o seguro que es él. La pareja que estás buscando es alguien que ya conoces. Así que ahí lo tienes. Si tú estás en estos momentos buscando pareja o estás soltera, soltero y estás socializando y tienes dudas, será o no será. Bueno, aquí tus ángeles del amor te están confirmando que si es tu caso, ahí esa es la persona correcta. Así que déjate guiar por tu intuición y tu corazón. Vamos a ver ahora, vamos a ver de forma general tus energías. Energías para Virgo para esta semana. Vamos a ver cómo van a estar esas energías maravillosas, divinas, 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 espectaculares con esta carta, tu primera carta, la carta de la estrella. Dios mío, energía de esperanza, energía de guía, energía de orientación, energía de fe, energía de optimismo, de belleza, de renovación, de milagros. Oh, wow. ¿Qué te puedo decir, Virgo? Excelente energía, caballero de oros y tienes acá un nueve de copas. Virgo, va a ser una semana para ti de, si puedo sentir esa realización, puedo sentir una realización en tu vida, puedo sentir que algo puede suceder en tu vida milagrosamente, pero siento solidez, siento felicidad, siento conexión en la parte de los sentimientos, siento conexión con el amor, siento muchas emociones en tu vida. Es decir, como siento que te lo vas a estar disfrutando, pero fíjate, te habla muy fuertemente acá de algo que puede llegar a tu vida de manera inesperada y algo como que un deseo muy querido que tú tienes, algo que tú realmente quieres o quizás lo has pensado y no, o lo has deseado, pero no, no te imaginas como que, ah, bueno, posiblemente algún día, pero bueno, algo que tú estás deseando mucho podrías materializarse porque tienes doblemente aquí la carta de los milagros. Tienes el nueve de copas y tienes acá la carta de la estrella y te dice que hay un milagro que se va a estar materializando en tu vida, pero además viene buena salud, además viene abundancia, ¿qué te puedo decir? Viene, vas a tener, viene abundancia tu vida, abundancia material, viene, ¿qué te digo? ¿qué no viene? Viene todo lindo, viene todo bonito, pero siento una gran conexión, una gran satisfacción, una energía muy linda para ti, mi querido Virgo. Siento que te vas a estar dando gracias por lo que realmente tienes en esta semana de acción de gracias. Siento que te vas a estar conectando con tu parte espiritual, la parte de la fe y siento que vas a sentirte tan agradecido con el universo que wow, que siento que el universo por esa gratitud tuya, por ese gran corazón probablemente te esté enviando algo más de manera inesperada. Así que, uff, espérate un algo inesperado porque viene algo bueno para ti, Virgo. Wow, qué lindo, qué lindo. Vamos a ver el corazón de Virgo. Virgo, corazón, amor. Vamos a ver. Tenemos aquí un caballero de espadas, tenemos acá un sota de oros y tenemos acá un cuatro de oros. Bueno, aquí me dice que en el amor, en el amor podrías estar teniendo una relación quizás con alguien más joven que tú o tú ser la persona más joven que tu persona especial, tómalo en tu caso como resuene, pero siento que acá fíjate que a pesar de que podrías tener una relación estable, una relación sólida. Hay cosas en tu persona especial quizás que te gustaría cambiar un poquito, como quizás sus impulsos, quizás es una persona que le gusta controlar o es alguien que actúa muy rápido. Aquí me dice que es alguien que es un poquito acelerado a una persona, como que a veces dice las cosas y sin pensarlas y después entonces dice, ah, no, disculpa, o trata de hacer maravillas en el aire para que tú no te sientas mal, pero aquí siento realmente que es alguien autoritario, es alguien que a veces te cuesta trabajo que fluya la relación, pero te puedo decir que en realidad es alguien que está ahí para ti, es alguien que te quiere mucho, es alguien que te protege, es alguien que ve por tus ojos, es lo que me están diciendo las cartas acá. Pero siento que en materia de amor, si tú estás en relación de pareja en estos momentos, lo que me están diciendo las cartas que viene una semana para ti de total estabilidad, siento total organización en tu vida. Es decir, lo que tú quieres hacer, tienes una persona a tu lado que es alguien que te apoya, es alguien que te sigue, es alguien que te motiva. A pesar de que, bueno, como con nada es perfecto, pues a esta persona podría ser, como te digo, un poquito autoritario, un poquito celosa, un poquito controladora y un poquito acelerado, como digo yo. Ahora, te puedo decir que en materia de amor podrías tener a los signos de Tauro, Virgo, Capricornio, o en tu entorno puedes tener un Géminis, Libra, Acuario, podrías tener aquí a Cáncer, Scorpio, Pisces, tienes Acuario muy marcado, ok, pero tienes a Tauro, Virgo, Capricornio muy marcado también, los signos de Tierra como tú. Así que ahí lo tienes. Si tú estás soltera, si tú estás soltero, mi querido Virgo, pues yo te puedo decir que esta semanita podría llegar a tu vida alguien más joven que tú, o quizás tú vas a ser más joven que esta persona, pero podría venir esta persona a tu vida, alguien que no tiene, como decir, alguien podría declararse, alguien que no tiene ese miedo, ese miedo escénico, no, es alguien que va a venir y te va a decir, mira, me gusta, quieres salir conmigo, alguien como que así, como que bien, una persona que actúa muy rápido, que quizás te sorprenda su manera de ser y quizás, bueno, caigas ahí y te llame la atención algo de esta persona. Pero es alguien que sí me dice que, a pesar de que tiene su poquito de actitud, un poquito acelerada, es alguien muy justo, una persona muy justa, una persona que realmente viene de corazón, es alguien que es muy sincero, es alguien que realmente si viene y te propone algo es porque realmente está interesado en ti. Así que ahí lo tienes. Pero va a ser una semana en el amor, estable, va a ser una semana, me dice que va a haber mucha pasión ahí, me dice que va a haber mucha felicidad. Siento mucha, mucha felicidad en tu semana, mi querido Virgo. Así que ahí lo tienes. Vamos a ver la familia. ¿Cómo está la energía de la familia? Familia, tenemos un 3 de bastos, tenemos la carta de la justicia y tenemos acá la carta de la luna. Aquí me dice que se va a estar aclarando una situación con la familia y me dice que lo que se va a estar aclarando contigo tiene que ver con alguien que está lejos de ti, alguien que quizás vive en otro país, pero dice que con esta situación, con esta persona, como que todo va a estar cayendo en su lugar, como que quizás tú tuviste algún tipo de diferencia o ambas partes tuvieron algún tipo de diferencia, cada cual asumió una situación, quizás pasó algo y nunca aclararon, es lo que estoy viendo aquí, que nunca aclararon la situación. Y siento como que llegó el momento de que eso salga a la luz, de que esa verdad salga a la luz, de que se aclaren las situaciones, que se eliminen las perezas y siento que vas a tener una semana armoniosa en ese sentido. Viene en materia de familia, se aclara una situación con alguien y siento que va a estar llegando al final esa diferencia con esta persona. Así que vamos a ver ahora la energía de el trabajo, el dinero, la economía. Vamos a ver, Virgo, cómo está esa energía. Tenemos la carta de la muerte, tenemos la carta de un sota de espadas y tenemos acá la carta del as de oros. Mira, con la carta de la muerte, la carta de la muerte, Virgo, te está anunciando un cambio, pero no es un cambio cualquiera, es un cambio grande, es un gran cambio que viene a tu vida económica. Viene la terminación de un ciclo de la muerte, en tu vida, pero fíjate que viene un movimiento, viene un renacimiento, viene una transformación en tu vida económica con esta carta de la muerte. Pero además me dice que vas a tener la astucia, que vas a tener, vas a sentirte seguro de lo que vas a estar haciendo, Virgo, pero además mira la carta que te sale aquí, te sale la carta del as de oros que me está diciendo que viene para ti ese proyecto, si estás haciendo un proyecto empresarial, si tú estás cambiando de trabajo. Vamos a decir que, vamos a decir que te sacan del trabajo acá, ok, pierdes el empleo. Pero siento que tú te vas a sentir como que es el momento correcto para darle rienda suelta a un proyecto, a un proyecto que puede ser empresarial, a una idea que tienes ya predeterminada en tu cabecita. Pero aquí me dice que viene para ti, viene grandeza, viene dinero, viene, ¿qué te puedo decir? Viene como, ¿cuál es la palabra? Viene lo que te toca, es realmente prosperidad, reconocimiento, nuevas oportunidades, te digo, viene abundancia a la vida de Virgo. Así que Virgo, te puedo decir que, fíjate, si te quedas sin trabajo podría venir un nuevo empleo donde te están haciendo el favor de que vayas a buscar algo mejor porque te lo mereces, aquí me dice que podría venir para ti un ascenso, una promoción, podrías hacer una inversión en algo que parecería pequeño en su momento, pero siento que viene algo grande en materia de ingreso, en materia de economía, en materia de abundancia. Así que ahí lo tienes. Te puedo decir, como te digo, si estás desempleado, aquí siento muy fuerte que si tú estás empleado en tu momento, vas a perder el empleo Virgo. Así que no te asustes, no te paniques, ay, porque la gitana me dijo que voy a perder el empleo. No, cualquier cosa que suceda en tu vida en estos momentos es para mejor, es para crecer, pero además, pase lo que pase, te vas a sentir en control, te vas a sentir que tú puedes y vas a ir con todas las fuerzas que tienes y vas en el camino correcto, vas en el camino a la prosperidad, a la seguridad, a la estabilidad económica Virgo. Así que ahí lo tienes. Vamos a ver ahora los estudios. Estás estudiando, te estás superando. Vamos a ver qué nos dicen las cartas en ese sentido. Pero qué te digo, si acá vienen cosas para ti, te digo, desde acá arriba te está diciendo que viene un cambio, viene un cambio a la vida de Virgo y es un cambio que tú no te esperas, es un cambio increíble. Aquí tenemos un 7 de copas, tenemos un 6 de espadas y tenemos acá un 7 de espadas. Bueno, aquí me dice que vas a estar, aquí me dice que vienen muchas oportunidades para ti, y me dice que te vas a estar moviendo a favor de esas oportunidades que tienes. Pero me dice que no salgas corriendo a la primera, que no te asustes, que no te sientas impresionado por una situación, por algo en los estudios que te va a como que quizás te vas a sentir que no estás listo o te vas a sentir un poquito confundido en la parte de los estudios. Pero aquí me dice que viene un avance para ti, vienen muchas oportunidades, así que mantente enfocado a todo lo que se mueve en tu entorno, Virgo, porque aquí me dice, ahí te lo está diciendo la carta de la clarividencia, que estés pendiente a todo lo que se mueve, tus arcángeles van a estar trabajando contigo y te van a estar mostrando el camino, Virgo, así que ahí lo tienes. Vamos a ver qué acontecimiento inesperado podemos tener esta semana, a pesar de ya todo lo que viene por ahí, vienen cosas inesperadas, pues viene algo más inesperado y vamos a ver qué cosa es. Vamos a ver Virgo, energías. Tenemos acá un 5 de espadas, tenemos acá la carta de los enamorados y tenemos la carta de la templanza. Amor, amor, mucho amor, mucho balance, mucha armonía, mucha sinceridad. La siento acá, ¿qué te puedo decir? Con la carta del 5 de espadas me dice que quizás, fíjate, si tú, te voy a decir Virgo, si tú tuviste un problema en tu pasado con una relación, si tú eres de los que están soltera o soltero, producto de un engaño, aquí me dice que tranquila, tranquilo, que todo lo que sucede conviene y todo lo que esté sucediendo en tu vida en estos momentos es todo. Lo que tú pienses que es malo, todo va a ser, todo se va a tornar en bueno, porque aquí me dice que viene el amor a tu vida, pero no solamente el amor, la pasión, la conexión con esa persona especial, con esa alma gemela que puede estar llegando a tu vida, sino que viene balance, viene armonía, viene un control total de tu vida y te puedo decir que si tú eres de estas personas que estás conociendo a alguien, pues bueno, acá está esa respuesta que estás buscando y aquí te lo están diciendo las cartas, que sí, que seguro que es él, seguro que es ella, esa persona que estás buscando, Virgo, o esa persona que estás conociendo en estos momentos, es esa persona especial que el universo tenía para ti, así que recibelo con el corazón abierto, no tengas nada, no traigas nada a tu mente, nada negativo, nada que haya sucedido anteriormente y disfrútate tu momento, así que te voy a dar un consejito del pequeño oráculo de Los Ángeles de la Guardia, vamos a ver qué consejo le damos a Virgo, qué consejo para Virgo, vamos a ver, porque estas cartas son un poquito difíciles, y aquí se me viró una, deja ver, quién se viró, y dice, Virgo, fuente sagrada, dice, nosotros los ángeles estamos aquí para recordarte tu magnificencia, Virgo, sin duda eres un ángel encarnado en un ser de amor incondicional y de luz, en un ser divino de la creación para la eternidad, wow, se me erizaron los pelos, Virgo, realmente estás siendo guiado, estás siendo orientado, eres parte del universo, ¿qué más te puedo decir, Virgo, que no te han dicho estas maravillosas cartas, esto está espectacular, te puedo decir que recuerda que si te gustó, pues dedito arriba, compártela, compártela, esto está buenísimo, activa la campanita si eres nuevo o nuevo, déjame tus comentarios, Virgo, recuerda que siempre te envío todas, 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 todas mis mejores vibras para ti, te envío todas, todas, todas mis bendiciones, y feliz semana de Acción de Gracia, bendiciones de tu gitana, nos vemos en la próxima, chao.